bueno anda llegó el juan bien gris ya trae manchis trae el pan para las tortas a quien ibas a mandar saludos ayer hoy se me olvidó el cuaderno pero ahí medio me acuerdo un saludo y buenas tardes y lo siento este un saludo para saludo para mireya reyes del del río para el tocayo que es herrero este juan el herrero y y para quien más pepe cuando me acuerdo y la neta se me olvidó y la neta perdón como el papá si andamos sobre las manchas andamos en la casa del daniel la casa de un vecino simón ahí para cuando se van a pagar lo que sea su voluntad lo que te quieran dar es el jale bueno cuando llegaron las nuevas papas de tostitos los tostilotes pero se me hace que ya era ya estaban y volvieron a salir pero dice edición limitada a ver vamos a probar estos tostilotes de tostitos de tostitos a verlas de paquetes vecinas este es algo nuevo y novedoso a ver a verlas a verlas a verlas a verlas porque huele como a tostitos y a elote huelelas pepe huelelas vamos a ponerle valentina ahí está a verlas a que échale a verlas todas wey ahí está manda los nuevos tostilotes ya preparados vamos a probar las y originales para saber así pero la soy nada ay mi amor pérame a ver saben a elotes le sienten salidos yo no vamos a ver qué tal sabe con valentina apás que de todo lo que puedas amén hombre serio gracias pepe ahorita que traes la mancha y todo te sabe mejor wey bueno entonces ya que las probaste con valentina y sin valentina que puntuación le das del 1 al 10 saben mejor con valentina pero que le pones del 1 al 10 sin valentina yo digo que no pero con valentina si cuánto un 10 un 10 esto sí sí parece que me estoy comiendo un elote bueno la neta prueba superada pasaron la prueba y yo les pongo un 10 bueno anda también nos llegaron nuevas palomitas de actú de barcel que son pimienta de limón y el conito se va a echar un jugo en bolsa y luego chile y limón a ver tú a ver las de chile y limón y yo las de tiempo contra reloj bueno vamos a probar esto primero misión completa ah esto también bueno es el último nudo esto sí me gustaron buenas tardes señora buenas tardes la neta esto sí están chidas si comprenlas ahí las vamos a probar saladas 3.99 15.7 y con 3.56 3.56 cuánto le pones y también ahí están chidas para ir a ver la película listo gracias bueno esto sí pasa una prueba vamos a ver las de tú pruebas las de no hay ve si apenas que me acuerdo puedo decir algo pepe sí a ver di algo y por ahí vi las gasolineras los de las tapas y gracias por todo y ¿cuáles tapas? aquí en la gasolinera abajo hay un contenedor que vamos y le echamos las tapas es la contribución al reciclaje es todo al 100 a ver prueba ese juguito en bolsa a ver o la verdad no sé de qué sea ¿para qué traje que sean esos contenedores? sí reciclaje güey deliciosa gracias